He leído esta enciclopedia, la guía definitiva de Spider-Man, firmada por Stan Lee. La he leído más de unas, que puedo decir, no sé, 20 veces en mi vida, a lo largo de mi vida. Y el prólogo está escrito por Stan Lee, se los voy a narrar. Bueno, una partecita. La vida tiene su gracia. No me refiero a que haga reír, sino a que se extraña, curiosa y rara. Pero no perdáis el tiempo preocupándonos por nosotros. Os esperan muchas historias en las páginas siguientes de su vida. Hoy me llevé de la escuela, muy contento, ya que hoy salí de clases a las 11. Llegué a mi casa todo bien. Y pues me fui a dormir, estaba cansado. Me levanto y bueno, pues empecé a tocar un poquito el piano, cosas típicas. Abrí Instagram y abrí un montón de aplicaciones. O sea, chequé las noticias, lo que siempre checo. Me meto a Comic Book, vi el teaser de Toy Story 4, etcétera, etcétera. Y veo que Comic Book publica una foto hace 4 minutos en ese momento y veo que eso era una foto de Stan Lee. Y dije, ah, qué chido, de seguro hicieron una sesión de fotos con Stan Lee. Pero no, amigos, resulta que Stan Lee murió. He estado buscando en internet y no puedo encontrar la razón por la que murió. Supongo que murió por viejo. Si lo he buscado, responden sarcásticamente que explotó una estrella en el universo y por eso se murió. Pero, no sé, lo que les puedo decir es que estoy un poquito dolido. Porque sinceramente, si no fuera por él, pues millones de personas, pues no les gustarían superhéroes, no estarían felices. Igual y ustedes ven a algún youtuber, no sé, quien ustedes quieran. Esos youtubers de chiquitos probablemente admiraban a algún superhéroe que creó Stan Lee. Y les gustaba, yo no sé, hay que ponerles un ejemplo. Andrés Navi, que bueno, sí, él es, pues, sí, youtuber acerca del tema. Pero, pues, no sería tan famoso, no sería famoso, no tendría sus vistas, si no hubiera sido por Stan Lee. O sea, fíjense en eso. Gracias a Stan Lee, pues, mucha gente ha podido llegar a ser famosa gracias a sus obras. Gracias a cómo escribe él, es una leyenda. Y, pues, me duele mucho, ya que, pues, murió muy, o sea, muy yolo, literalmente. O sea, yo estaba aquí en mi cuarto, checando en un día normal. O sea, porque hoy, yo, o sea, pensando como si hubiera una fecha exacta en donde muera, vivió, digo, o sea, a los 95 años. Algo que me parece muy extraño es que murió en el mismo año que murió Steve Dico. Y, la verdad, me parece muy raro. Y, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, mínimo el 50% de las cosas que están atrás mío, a Stan Lee ha influido algo en ello. Miren, aquí hay latas de Coca-Cola, de Marvel, que estos personajes, la mayoría, los inventó Stan Lee. Aquí tengo cómics y cómics y varios cómics que Civil War, que la noche que murió Gwen Stacy, que tú quieras, o sea, un montón de cómics que Civil War no lo escribió él. Pero la mayoría clásicos que tengo aquí y los que tengo acá arriba, esta caja está llena de cómics. Entonces, todo eso lo escribió él. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque no, ustedes no creo que estén viendo que lo esté editando, no, no lo voy a editar. El video quiero que sea puro, quiero que Stan Lee descanse en paz en una, en una, en un balcón de oro, en su, en su, este, en el cielo, o en donde haya, haya ido. Y bueno, que ojalá no se salga de control, porque se fue en el peor momento que se pudo haber ido. Aunque, igual y fue el cierre, porque cuando ya se vendió Fox a Disney, y ya todo era de Disney, y ya todo estaba junto, yo creo que ese fue el cierre, la razón por la que se fue. Porque, pues no estaban juntos, ni los X-Men, ni los Cuatro Fantásticos. Solo fue el Spider-Man, pero... No quiero alargar mucho más el video. Simplemente, es que no sé qué decir, o sea, aún no lo he procesado al 100%. Y pues, obviamente, me creo mis teorías instantáneas y todo eso. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que yo ya me voy, la verdad, a descansar otra vez. Y ojalá que no me vaya a venir otra noticia de que se va a morir Chabel o algo así. Que no, cancelado, pero pues... ¿Se muere alguien que lleva 95 años vivo y luego me llega la noticia de que se muere alguien que vive una eternidad? No, 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 esto es imposible. Pero bueno, no me voy sin antes enseñarles esta gloriosa foto de Stanley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!